llueve en siloé hoy miércoles 9 de diciembre 2020 este sí lo decir y tv para un entero estamos haciendo esas tomas desde el cerro de la virgen de guadalupe hoy miércoles 9 de diciembre comienza pues a caer la noche acá en siloé llueve pues acá en la ciudad de cali pero especialmente en siloé 9 aquí en la ciudad de cali pero especialmente si lo este sí lo decir y te ve para el mundo entero cae la lluvia pues acá en la ciudad de cali pero especialmente en siloé sigue lloviendo pues en la ciudad de cali pero especialmente en siloé sigue lloviendo pues en la ciudad de cali pero especialmente en siloé 9 de diciembre 2020 la estrella está iluminada ya están pues cayendo la tarde arrancando la noche de este diciembre 9 de 2020